Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía La original banda limón de Salvador Lizárraga Me lo espero a la voz con los que la viviré Amoletos desde 50 dólares en taquilla y en ticketsaver.net Informes y presentaciones al 212-8081 212-8081 Sábado 26 de noviembre llega la original banda limón de Salvador Lizárraga La original banda limón de Salvador Lizárraga En la Catedral Music Hall 7500 West Expressway 83 en Misión Reserva 212-8081 212-8081 Patrocinado por López, Tires & Wheels